¡Ay, Dios! Mamá, ¿qué tenés acá adentro? Muerto, es pesadísima acá. Muerto vas a quedar vos, si no te acordás de hacer la verificación del auto. Mamá, la hago hoy. No te preocupes. Hace dos semanas que me venís verseando con eso. Ya lo sé, pero ¿por qué? Hace dos semanas no pude. La multa la vas a pagar vos, ¿sabés? Sí, sí, está bien. ¿Qué haces? ¿Me viniste a buscar después? No creo que llegue, no creo que llegue a buscar. No, no creo que llegue, no creo que llegue vos. Anda, anda. Bueno, mamá. No, no, que yo también tengo un montón de cosas que hacer. Ya no te voy a pedir. Chau. Chau. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada, Dora. Nada, Dora. Ah, yo entendí. ¿Qué? Ya sé lo que te pasa. ¿Qué? Nada, yo también fui piba y tuve quilombo con mi viejo. Bueno, pero ese tipo no es mi viejo. El ADN no dice lo mismo. Los genes y un par de cuotas alimentarias no tienen nada que ver. Ese tipo no es mi papá. Bueno, para la justicia sí. Bueno, no, no quiero hablar de este tema. ¿Qué te pone de mal humor? Sí, te pone de mal humor. Sí, no se nota que me pone de mal humor. Sí, sí, bueno, cambio de tema, cambio de tema. ¿Tu vieja llegó? ¿Está en el despacho? Sí, sí, ya hablé con ella y me dio órdenes como siempre. Bueno, bastante bien se alabanca, ¿eh? Después de todo lo que le dijo, el hijo del que no es tu papá. ¿Qué? ¿Qué? Julián. ¿Quién? ¿Estás hablando de Julián? Hola. ¿Cómo? Dora, Julián dijo algo de mi mamá. No, yo no dije nada. ¿Qué carajo dijo Julián? No, qué feo. No, no, no dije nada. Dora, qué mierda dijo. No dijo nada. Yo no dije nada. No, no, pero viste que yo escuché mal. Yo soy media sorda, media bruta, media sordomuda como... ¡Ey! ¿Así que tenés la boquita floja, imbécil? Bajá la voz a ese quien. Ese quien las dos pelotas. A mí no me hablas así. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le gusta ser bardo? Vos a tu mamá, ¿eh? Dijiste mi mamá. Bardo te voy a hacer la cara. ¿Qué carajo de ti? Me pones un dedo encima y te demando. ¿Me querés demandarme? ¿De mandarme? ¿De mandarme? ¿Y vos con qué? ¿Con las trompadas nada más? ¿Por qué sos un troglodí? ¿Qué pasa? ¡Paren, pare los dos! Lo que pasa es que tu hijo es un violento, Eugenia. Un violento, como siempre. ¿Quién me va a dar violento de verdad? ¿Cómo vos? ¿Querés que me ponga? ¡A mí me va a dar violento de verdad! ¿Cómo volvés a hablar de mi mamá? ¿Me escuchaste? ¿O qué, Cetilla o qué? ¡Debajo los dientes de una piña! ¿Me escuchaste? ¡Debajo los dientes de una piña! ¡A mí me va! ¡Debajo los dientes de una piña! ¡Debajo los dientes de una piña! Con el pedazo de hombre que sos, no te podía parar. Me dolen los brazos. Escúchame, nunca más me hagas una escena así. Ni acá, ni en ningún lado. Nunca más. No puedo creerlo. Voy a caer a trompadas. Te juro, la voy a reventar a piñas. Pero escúchame, lo que si tenés 22 años ubicaste, lo único que me falta es tener un problema laboral acá adentro. Como la doctora Surmán, que encontró al marido en la oficina con otra mina. Estaban abotonados, le tuvo que pegar un sinfonazo. Yo no puedo creer que este pendejo de mierda te falta respeto y vos no me digas nada. Mira, si me tengo que preocupar por la cantidad de gente que me falta el respeto, lleno de lo monumental. El respeto te lo está faltando vos, haciendo estas escenas patéticas, agarrándote a trompadas. Atendé el teléfono. Es el mío, es el mío. Atendé o cortá. ¿Qué pasa? Hace una hora te estoy llamando, loco. Dale, ya tendrías que estar acá. ¿Qué pasó? ¿Arrugaste? Ahí voy. Escúchame, Ezequiel. Me tengo que ir, mamá. No hace falta ponérse violento para defender a alguien. Tené en cuenta eso siempre. Pero cualquiera de esos dos imbéciles, te vuelve a decir algo, yo me mato. Ezequiel, vos no vas a matar a nadie. Existe el lenguaje y el lenguaje para hablar. Yo no tengo un hijo troglodita. Bueno, pero no necesito que Julián me mire más a los ojos, que no me vea más. Te tranquilizás, ¿eh? Qué susto, ¿eh? Igual que fuerte, ¿no? Cuando se agarraron le decían... ¿Vos qué tenés que hablar? No, no dije nada. Lo que pasa es que yo tengo una etapa no resuelta. Viste que soy muy verborrágica. Y la biodecodificadora me dijo que la etapa oral no está resuelta. Por eso me gusta tanto el... ¿Que te gusta qué? Anda a trabajar. ¿Cómo está, doctora? Mal. ¿Qué pasó? Creo que voy a pedir el traslado de fiscalía. Dios, usted es una institución en esta fiscalía. Temas personales, nada que se puede hacer. Es muy importante acá. Va a ser una gran pérdida. Bueno, gracias por su halago. No, no es una halago. Usted sabe que es así. ¿Te puedo decir algo? ¿No te ofendés? Perdón. Sí, me decimos. ¿Te puedo tutear? Dale. ¿Podemos cenar esta noche juntos? Así me contás qué pasó. Y si no querés contármelo, no importa. Hablamos de pavadas. ¿Qué te parece? Bueno, acepto porque le doy una cena. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.